Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces se mata Pero soy el primero que me hagan Que sirvan las otras comitas de mercar Que al final ganamos con ganas de llorar Que sirvan las otras comitas de mercar Que al final ganamos con ganas de llorar Borrachita de tequila Yo no siento un problema Mami Para a veces si me calmo desde el cuello de la angola Me haría malas de chileas como si fuera el mío Porque al final ganas de llorar Por un plato de tequila Ay, por ese querer, pues ¿qué le voy a hacer? Si es que por la borrachera dices que todo Pero qué cosa chiquita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Mírala, mírala Lo perdí Ay, qué buenita la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, ¿ves? Y yo no sé si me calmo desde el cuello de la angola No importa la fiesta, 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 la fiesta ¡Gracias!